Joder que tiene 800 topos Mira, 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 mira ¿Qué? Topota madre ¿Tonto? La tira para delante Una linterna Así es como tienes tu la luz del cuarto todos los días Apoyado ¿Pero por qué? No lo entiendo Es que no se... ¿Que se escapa la niña? Que se vaya hombre, que se muera Una cosa menos que dividir